centro que vino res le queda bollando del cabo y ahora por la humana está ganando el cabo aquí en casa no hay ese nombre gol van chilleri del otro lado solo rames viene el chilleri termina cortando la humana juega la humana por ahora el partido sin iguales el centro de ramírez le termina sacando la humana bien plantado en central el pelo que hace largo del arquero va a buscar el morro anticipa bien la humana esa gente está carne luto revienta después la humana de punto y para arriba va a cubrir en viera avanza el tomba el cambio de frente de becasis va el morro anticipa muy bien la humana bien plantado en central gonzález viene ángel le va a pasar al chilleri y va hasta el fondo el centro del chilleri termina rebotando el lauman en centro de contrera lauman está por arquero lo tuvo lauman lo tuvo lauman muy bien ramírez golosal ramírez un frentazo de lauman centro bombeado cabeceo perfecto solo viene el arquero clarísima oportunidad del cadu ganó lauman ante todos el más alto bien por ramírez alferez la termina sacando lauman va a buscar el morro arcilla pelea la termina sacando lauman pide adelante gonzález el centro de becasis para el morro bien plantado lauman para despejar garot es ah 3 a a a a a a 0 a 0 La juega Ferroni Pasó Ferroni Perdió Ferroni con Laumann Laumann Salió Laumann Centro al área Segundo palo Laumann No sobrevoló la pelota Llega el 2 Engancha el 2 Saca al centro Laumann Busca arriba No puede ganar Sasha Vedra Vuelve de cabeza Laumann También Altamirano Quiere Ibañez Hacia atrás con Altamirano Cierra Muy bien Laumann Se la lleva Laumann Pelota larga Para que vaya a buscarla Velázquez Muy bien la posición número 9 Entrega para Laumann Gancha Laumann No puede la marca Ruiz Gómez Saca del fondo muy bien todo El balón a campo rival Saca Laumann Buena la salida Delcado ahora Engancha bien Laumann La mete larga Para que vaya a buscarla Bien por el defensor Laumann Que se jugó la vida en esta Cuando la había quedado Servida hacia atrás No pudo meter la pelota Y directamente Laumann se jugó la vida El balón ya Se lo va entregando a Torres Hasta aquí vino a buscar Torres Hasta aquí fue sacarlo Laumann Con el cuerpo Laumann Viene la pelota para Velázquez Recuperando la pelota El bohemio rapidito Salió decidido Atlanta Buena marca en el fondo De Laumann Ocha de frente Pérez Y la salida será para el bohemio Agárrese que esta puede ser buena Hasta ahí nomás Marcó bien de frente Laumann Priori Y ahora en la cancha Monzón La salida Será para Cadu Prolijamente con Laumann Abierto Ordano Una gran programación Se viene con la pelota Enrique La tira encortada La marca de frente será de Laumann La salida Ahora la recuperación de Laumann Es fantástica Es formidable Porque quedaba cara a cara con Figueroa Se recuperó muy bien el central Para neutralizar esta jugada clara Que tenía Atlanta Martínez se va La alcanzó araña Ressler Pero le queda a Colombini Va a Colombini Centro al medio Entró Martínez Cerró Laumann Justo Y la metió en el tiro de esquina Esta era buenísima Los que han sacado Laumann y Ressler Los dos centrales Del Cadu atrás El autor del gol de la victoria Y el pelotazo largo para Colombini Arriba de cabeza Laumann Jugada preparada para Barrientos El centro de Floriz La saca Laumann Da la vuelta a Ressler Lo sigo a Ressler La pelota va para él Abaja Ressler Laumann Increíble Mala entrega de Ressler Recupera Laumann Gar para el refice Lo refice con Carrasco Carrasco que ataca La filtraba para Animal López Recupera Laumann Va Barrientos El Animal López Laumann que gana Revienta a Laumann El Animal abre para Barrientos Barrientos el centro Al segundo palo Saca Laumann Franzoya que no puede Corre Gerardo Martínez Con Laumann Cruza Laumann Entrega para Figueroa Lo cargaba Aguirre Devuelve Floriz Se presta la pelota ahora Laumann Engancha Laumann Ante Animal López Mirá donde está Varela Varela viene en centro Buscando a Animal López Saca Laumann Pierde Escobar Cierra Laumann Manda la pelota afuera Lateral Movido colegial Ya viene el pelotazo Hacia adelante de Chávez Y va a buscar a Jiménez Va despejando a Laumann Tiro libre bien en centro La pelota por arriba La gana Laumann Las manos Centro del ocho Pasado el segundo Palo para Jiménez Pelea con Laumann Garaba Laumann Tolosa otra vez Juega para Magallanes Viene el centro Por arriba Saca Laumann Laumann Esta tiene razón Pafundi La va sacando Selmar Garceguía La aguanta Tolosa Corta Laumann Rebota en Tolosa La baja Ressler Se viene comunicaciones Ahora Recupera muy bien Facundo Laumann Mete el pelotazo Vanegas Gana Laumann Pelotazo de Yacaruzo Gana Laumann Zárate Perinciolo Zárate Perinciolo Que la pisa Recupera Laumann De derecha arriba Buscando a la Perinciolo Gana Laumann Complementa Miraglia Gana Laumann El pelotazo Laumann La busca Escobar Y va Perinciolo Otra vez lo engancha El centro de Perinciolo Lo saca Laumann Entrega para Perinciolo Perinciolo Y el centro Laumann Que la saca Al córner Laumann La saca al córner El centro de Perinciolo Y el centro de Perinciolo La proje de Perinciolo Centro saca la huma Queda bollando, tírelo, 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 lo tiro Y la cierra la huma Sale sin curión Pelotazo largo y este está habilitado Va Molina, pone el cuerpo Molina, cierra con los ojos Porque si no, ¿qué pasaba? Sale Ramos Pelotazo largo Saca con lo justo Por allí la huma Aunque se lo atienden Va Cogotó Adentro va bueno Busca el descuento Cogotó Centro para bueno Saca con el taco La huma Amaga Ramos Lo va a tirar Ramos Centro Saca absolutamente todo La huma La huma Ante la marca firme La huma Y la corrida de Alfenoni Atento Estuvo bien para sacar Gómez La huma Engancha bárbaro el número 2 Pasó la huma Ante la marca de Graneros Terminaban sacando desde el fondo Le va a quedar a Graneros La marca de la huma Entregaba bien con el arquero Cacace Sacó rápido Cacace Buscando la cabeza de Gil Clarotti Arriba la huma Una fiera por arriba Vale volviendo desde el fondo Echeverría Arriba la huma Estuvo muy firme el 2 Ahí está Badel Viene Badel El centro de Badel Termina sacando la huma El envío que viene para Gil Clarotti Arriba la huma Can't wait Can't wait I can't wait I can't wait Me again Oh 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 I can't wait Me again I can't wait 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 I can't wait